¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡La ponlo en salto! ¡A ver, a ver! ¡Es mi lúdima entre las palmas! ¡Es una malgada, sí! ¡A ver, los siete de loca! ¡No se te abrigan de la gente! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Jude, se quiere, ve! ¡Siga, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡La gente está en la sección, como aquí! ¡No hay que seguir! ¡No hay que seguir! ¡No hay que seguir! ¡La gente está en la sección, como aquí! ¡Esto es la mozueía! ¡Nos hay que seguir! ¡We, sobe, sube, sube! ¡Ha! ¡No hay que seguir! ¡Siga, todos os vas a bailarine, de todas las palmas! ¡Vamos! Metropearán, de todas las palmas! ¡O es ranto que estresesciosos, ja belas piso, ¡no hay que seguir! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!